¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué risa me da! Bueno, no queda más que ver lo que está sucediendo en las redes sociales. Mi querido amigo Pirata Morgan, vean nada más lo que está sucediendo. Y me da mucho gusto que menciones, críticas, comentarios, decisiones, elogios, lo que tú quieras. Pero en verdad, lo que estás expresando en esa entrevista con este señor de escorpión, pues es bueno para ti. Yo sé que cada quien habla como le ha ido en la vida. Quizás a ti te ha ido de alguna manera. Entonces, comenta lo que me impedió. Pero a mí me gusta hablar de la verdadera lucha libre, porque la verdadera lucha libre me ha dado mucho. Ve nada más. Entonces, estoy en mi hogar tranquilamente, viendo tu comentario. Y la réplica que te puedo hacer es que, como te ha ido en la vida, te ha ido en la lucha libre. Y si las femas de eso, pues no es mi tema. Te reconozco como un buen luchador. Tienes a tus hijos, tienes a tu legado. Y creo que no es bueno lo que estás mencionando. Pero sin embargo, cada quien en su vida, te respeto. Y si quieres debatirlo, no por palabras, sino por acciones. Y las acciones se cumplan arriba en un río. Tienes tu legado, tengo mi legado. ¿Qué tal si nos emprendamos? Para ver quién es mejor. Te mando muchas felicitaciones de lo que acabas de declarar. Y lo menciono en lo que acabas de declarar. Las acciones son por las personas como le ha brindado la vida, el tributo a la vida. No con esto te digo que estés amargado, no al contrario. Te felicito, porque lo que traes adentro, lo externas. Y eso es bueno. No queda más que mandarte saludos. Muchas felicitaciones por tus comentarios, por tus declaraciones. Y que ese metiche del escorpión no se me hace más que algo incorrecto. Porque él, dentro de su profesionalismo como difusor de las estrellas, como ventilar esto a la verdadera leche libre, es dañino. Dañino por las acciones que estás tomando junto con él. Yo quisiera que él se subiera a un ring a defender honrosamente la lucha libre. Lo hago yo. Felicidades. Recuerda que en mi casa y con mi gente se me respeta.